Muy bien amigos, seguimos acá por las pantallas de Gelatina. La hora no importa porque esta charla será vista seguramente en diferido. Estamos escuchando Vienes Bajando de El Mató, canción que suena en la... Vienen bajando, perdón, lo dije mal. Canción que suena en la rendición de Ocupa. Así nos pareció que la producción buscó una forma conceptual de darle formal recibimiento en este estudio por primera vez, y es un gran orgullo y una gran alegría, a Rodrigo de la Serna. Gracias, hermoso recibimiento. Qué ganas teníamos de conocerte, Che. Igualmente, Pedro, muchas ganas. Aparte, no te crucé nunca en ningún lado, nunca te pude estrechar la diestra. Claro, yo soy medio ormitaño, no me manejo mucho en los eventos, pero no tuvimos la oportunidad de cruzar, con el compañero acá sí nos cruzamos en un casamiento. Él es Forrest Gump, él estuvo... Estuvo de todos lados, ¿no? En todos lados. Podemos hablar de esa noche, si querés, yo terminé bastante mal, pero fue larga. Fue larga, fue una noche larga, fue una noche larga. Hermoso casamiento. El día de que jugó Argentina-Holanda, el Mundial. Exacto. 9 de diciembre de 2022. Exacto, llovía cántaros. Exactamente. Yo casé a los novios. Sí, sí. ¿Yo casé? Casé a los novios. Casé a los novios, hizo de padre, hiciste de... De cura, de sacerdote. Para Rodrigo. Estuvo bien, fue un buen cura. Sí, gran, gran. La verdad que sí. Porque hay que invocar la espiritualidad, ¿eh? Es difícil. Hablar del amor y de todas esas cuestiones. ¿Y te salió? ¿Lo habías ensayado? Una entrevista a Marco Saramburu estamos haciendo. Sí, sí. Fue como te pasé la pelota, Marco. Algo había escrito. Para Rodrigo, ¿lo de ermitaño fue de toda la vida o viene con la exposición y un poco...? Con la exposición un poco empecé a volver en más... Yo siempre anhelo también esos refugios de la infancia, cuando me iba a Córdoba, de pibe, ¿viste? Villa Yardino, ¿no? Sí, sí, Villa Yardino. Entonces le escapé un poco al... Soy muy porteño, soy. Tengo mucho asfalto encima. Ok. Pero también cuando nació mi hija Miranda y eso nos fuimos para allá. ¿Y hoy lo encontrás en algún lugar, ese espacio en donde poder desenvolverte sin la exposición? O sea, algún viajecito que puedas hacer acá en el país o a lugar más chiquito. Sí, en general la gente siempre se dirige a uno con mucho respeto, con mucho afecto, mucho cariño, cosa que es linda también. La parte patológica del actor que quiere recibir reconocimiento permanente, perpetuo, está cubierta. Pero ya está. Es una instancia que en los primeros albores de la actuación uno... ¡Ay, qué lindo! Después te empecé a hinchar un poco las pelotas. Claro. ¿Cómo te llegó el primer reconocimiento? ¿En qué momento? ¿Con qué personaje? Fue en el año 97, mirá. Bien. Programa Naranja y Media con Guillermo Franchella. Sí, perfecto. Un programa muy popular, muy popular. Claro, estabas morfando todas las noches con la familia. ¿Milly Stegman, Verónica Vieira? Sí, señor. Marcelo Mazzarello. Marcelo Mazzarello, claro. Yo estaba más con esa banda. Ok. Y ahí, claro, ahí fue de un día para el otro. Un día para el otro. Estaba en Mar del Plata. Yo era un pibe, tenía 20 años. Claro. Y se acabó, para siempre. Chao. Mi mato. Y de ahí... Un día para el otro. 20 años, 1997. ¿Lo buscaste? Sí, busqué, ¿qué? ¿La fama? Sí. No, no, yo era actor. Yo empecé a hacer teatro a los 12 años. ¿Por qué? Me topé con un taller en la escuela a la que iba. Tenía que elegir entre periodismo, técnica y teatro. Puse periodismo como primera opción. Sí. Teatro como segunda. Se llenó periodismo, mandaron a teatro. Y agradezco a Dios esa coincidencia, porque le dio un significado, un sentido a mi vida. Ese encuentro, sobre todo con ese gran profe que estuve, Alejandro Oliva, que me contuvo en la adolescencia brava. Alejandro Oliva no es el percusionista, ¿verdad? No, no. Ah, ok, ok, ok. No, llama igual. ¿Y hubo un momento de comerse la peli? En el sentido de que ahí, 20 años, primeras exposiciones, no sé qué. Y a los 20, 21 años ya estás bastante formado, pero no tanto. Pero bueno, son tres septemios, ¿no? Ya tenés un cuerito como para resistir. Depende también del contexto, qué sé yo. Paldorf, eso me acabas de decir, ¿o no? ¿Los tres septemios? Paldorf. Ah, pensé. Una ensalada. No, no estoy idioma. Dijo Mayu y tres septemios se mezclaron cosas. Exacto, se mezclaron cosas. Se mezclaron cosas. No, no, me refiero a los ciclos. ¿Por qué eres astronómico, astrológico? Puede ser. Creo que sí, en algún momento estuve en peligro, ¿eh? A mis 21 añitos, con tanta fama, tanta exposición. ¿Cuál es el peligro, che? El peligro es no doblar en la curva. Sí. Ese es el peligro. Claro. Creártela demasiado, no tener los pies sobre la tierra. ¿Y qué fue lo que te mantuvo firme o lo que te hizo doblar? Yo creo que tal vez mi, no sé, mi formación, mi familia, mis amigos, Villa Yardino, ese anclaje fue fuerte en mi vida. O sea que casi por obra del azar no te mandaron a periodismo porque estuvo... Se llenó, se llenó el taller y caí de rebote ahí y fue, nada, fue maravilloso. ¿Te sigue divirtiendo actuar? Sí, claro. Sí, en ningún momento decís tengo laburo ayer. Se pone un laburo, por momentos es un laburo tedioso, de marcar tarjeta todos los días, por ahí te pasás, no sé, con la casa de papel me pasé nueve meses de siete de la mañana a siete de la noche todos los días, adentro de un estudio como este, cagándonos a tiros, ¿viste? Es divertido la primera semana, pero después ya es como, ¿viste? Se vuelve un laburo. Claro. Parece que no, pero sí. ¿Es muy distinto actuar para una plataforma que actuar para lo que era un canal de televisión? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Mucha diferencia. En los canales de televisión, sobre todo en las ficciones, las ficciones nacionales, las ficciones singulares que cada país emanan singularidades donde vos podés opinar más, donde tenés más opción de jugar verdades que tengan más que ver con vos, con tu idiosincrasia, con algo más generacional, si querés, más de tu ámbito. Bueno, la experiencia que yo tuve en la casa de papel fue buenísima, excelente, pero, nada, qué sé yo, es un producto de consumo masivo. No podés acordarla y hacer lo tuyo, claro. O sea, él hace lo tuyo, no hay algo creativo, digamos, un caldo de cultivo creativo donde uno pueda llegar a ponerse de acuerdo en cosas. Claro. Fue casi como filmar una gran publicidad de diez meses, ¿no? Claro. Parate acá, mirá ahí, encima el género de acción que yo no había hecho nunca en mi vida, también es bastante hijo de puta, porque, claro, vos sos una especie de maniquí que estás ahí a disposición del dispositivo técnico. Claro, claro, claro. Y no al revés. El protagonista es... Es la técnica, es todo ese dispositivo. Che, ¿y hay mucha distancia entre lo que estás filmando, rodando en ese momento y lo que terminás viendo? O sea, vos en el momento que lo estás rodando, ¿sos consciente de la escena o todo después es postproducción? Yo ya me entregué, porque al principio, mi primer peli, dije, bueno, vos la dirigís a tu película, como actor, ¿viste? Te imaginás los planos, el corte, ¿sabés en qué escena estuviste mejor, en cuál peor? Entonces vas editando algo que es una ficción absoluta. Cuando después te topás con la realidad, que es lo que decidió el director, es un cachetazo duro. Claro, claro. Entonces ya ni miro, yo me entrego ahí, llego al set con todas las certezas que puedo, me entrego lo que va sucediendo y suelto porque... ¿Volvés a ver trabajos viejos como volvemos nosotros a ver trabajos viejos tuyos siempre? No, no, no. Me pasó con Ocupas ahora, que fue muy fuerte, ¿eh? Cuando volvió a Netflix. Tremendo. La pude ver. ¿La volviste a ver? La volví a ver porque a veces, no, no, no la había vuelto a ver. Hacía como 15 años que no la veía. ¡No! Sí, sí. ¿Y por qué fue tan fuerte? Porque dije, qué bien que actuaba ahora, estoy haciendo todo mal ahora. No puede ser que actuaba mejor a los 24 que ahora. ¿En qué ves eso? ¿En qué lo ves? Y uno con mañas, uno ya, viste, ya es un viejo lobo de... Estás actuando, ¿no? Estás actuando, tenés más de, no sé, formas, recursos, miles, múltiples que fuiste cubriendo y coleccionando durante toda tu vida. Y ahí hay una crudeza, hay una naturalidad. Es una genialidad, Ocupas. Mal. ¿Qué te acordás de la formación de Ricardo, de ese personaje, de filmar? No, me acuerdo de la pasión con la que estábamos trabajando, con condiciones bastante malas de trabajo. Recuerdo cuando llegó solo los guiones, cuando recibí los guiones y leí eso, dije, esto, esto, o sea, da pena filmarlo porque publicarlo así como está, era literatura. Pero nos dimos cuenta con el devenir de las jornadas que estábamos haciendo algo. Yo por primera vez sentí, uy, yo estoy adentro de algo. Ah, sí, en ese momento. Sí, sí. Estoy adentro de algo valioso, realmente valioso. De una obra de arte, ¿no? Sentíamos algo así. Sentíamos que estábamos como, era una expresión del posmenemismo. Fueron duros los noventas para los adolescentes que vivimos esos años, fueron muy duros. Sentíamos que estábamos contando un poquito ese posmenemismo, pero en realidad estábamos retratando el prestallido social y no lo sabíamos. Eso fue maravilloso también, ¿no? ¿En qué año se grabó ese? Año 2000. ¿Año 2000? 2000, sí. Sí, de año 2000. Claro, uno supone que estabas más cerca de Ricardo de lo que estuviste de San Martín, quizás, ¿no? Toda la vida. Estaba ahí, Ricardo. Sí, era yo. Estaba ahí nomás. Era yo, era yo. En ese sentido, en contraposición a esto que decías antes de no poder opinar o de callarte la boca y hacer lo que tenés que hacer, imagino que Ocupa sí tenía mucho de tu opinión. Sin duda, de la opinión de todos, un colectivo ahí, una comunidad artística muy hermosa, la que se armó. Con Bruno a la cabeza, obviamente, ¿no? Era el jefe. Si nos seguimos. Si se siguen viendo ahí con los otros atorrados. Poco, poco. Con Ariel me veo bastante. A Bruno me lo cruzo cada tanto. Y con Diego no lo veo, a Franco tampoco, hace mucho. Pero los ves y es como, es increíble. No sé si les pasa a ustedes que cuando tienen amigos, por ahí nos ves desde la infancia, los volvés a ver. Y claro, son tantas las vivencias. Fue tan intenso el proceso que es como haberlos visto ayer. ¿Cuánto duró la filmación? Que fueron como, déjame pensar, fueron como seis, siete meses. Y fue difícil, digo, más allá de lo que refleja la serie, de la situación económica y todo, digo, ¿eso se trasladó a las dificultades por ahí para filmar o ese tipo de cosas? Sin duda, sin duda, filmamos. El último día filmamos, claro, porque aparte te comía el aire. Porque salían los martes a las diez de la noche y al principio veníamos holgaditos, pero ya al final el aire te empezaba a comer, ¿viste? Entonces era el último día, por ejemplo, teníamos que entregar el cassette con el capítulo final hecho y faltaban seis horas y no lo habíamos terminado de filmar. Bueno, tremendo. A 24 horas duró el último día de rodaje. ¿Entendés? Nos tiraban la pisa ahí. Estaban en personaje total. Sí, estábamos en el horno. Che, me quiero meter en Ocupas un poco si no te molesta, porque por ahí es también como tocar muchacha y... Sí, sí, dale. La concha de tuve, pasaste 20 años Ocupa, podemos ver otra cosa, pero realmente es una serie que nos marcó. Sí, a todos. Generacionalmente nos marcó. Y ahora que volvió a salir durante la pandemia, volvió en forma memética, ¿viste? O sea, porque volvieron los memes de Negro Pablo, Loco Traje Sandía, pensá muy bien lo que me vas a decir, porque te podés llegar a cagar a trompadas, y decís, esto que me sorprende, que en el momento te dabas cuenta que era una obra de arte, que estaba pasando algo. ¿En qué lo notabas? ¿Era Bruno? ¿Eran ustedes? ¿Eran las locaciones? ¿Era la época? Sin duda era Bruno, o sea, primero el genio literario de Bruno, y también un tipo que ponía la cámara en lugares donde yo no había visto nunca, un gran guayer, si se quiere, y un gran observador de la intimidad de un grupo, o sea, un gran conocimiento de los grupos humanos también, que fue volcado y plasmado en esa dinámica de cuatro amigos, en una ciudad imposible para la juventud, sin... La época fue muy dura, fue muy desangelada esa década, muy desesperante fue. No te quedaba otra que, bueno, que zafarla como podías. Y nada, eran esos cuatro náufragos que... Y sabíamos que estábamos haciendo algo valioso, porque sabíamos que estábamos representando muy bien, primero desde la literatura, y después desde la acción, desde las actuaciones, lo que nos pasaba a muchos jóvenes de ese momento. Claro. Alguna vez lo escuché a Bruno Estañero decir que, en la previa, los hacía salir a ustedes a pedir monedas por la calle... Sí, son ejercicios que se hacen siempre de actuación. Siempre se hacen. Y son primeras aproximaciones para ir calentando motores, ir conociéndote con tus compañeros, él también de ahí miraba cosas y seguramente las ponía. Claro. Son ejercicios de actuación, digamos. Y también que había varios planos que eran medio improvisados, por ejemplo, el tren, cuando el chiqui compra los alfajores. Sí, sí, se filmó de manera documental, absolutamente documental. Eso te iba a preguntar. Cámara al hombro y salimos a la calle a ver qué pasa. Impresionante. Sí, sí, ni hablar, claro. Caíste en un programa muy nostálgico, Rodrigo. Sí, veo, veo. Somos muy nostálgicos. Y no te quiero preguntar estrictamente por Ocupa, sino por una sensación que no sé si compartís, de que no es una época en la cual se pueda retratar un sentir social como retrató Ocupas en ese momento. No sé si tiene que ver con las plataformas, esto que vos señalabas de, bueno, es una cosa mucho más genérica, que se piensa mucho más lejos que en el... Hay algo de una estandarización de la cultura, si querés hablarlo en términos más políticos, en una globalización cultural. Bien. Que es preocupante, ¿no? Es muy preocupante. Que las historias que consumimos y digerimos masivamente estén digitadas desde altas esferas, incluso ya ni siquiera por personas, ¿no? Esta cosa del algoritmo, ¿no? Yo le desconfío al algoritmo, a la inteligencia artificial. Le desconfío cierta psicopatía. Sí, claro. Entonces, nada, me parece muy valioso y muy fundamental para, como ejercicio individual, pero como ejercicio comunitario también, que sigamos ensayando esta posibilidad de pensarnos a nosotros mismos, de generar nuestros espacios de reflexión comunitaria, colectiva, desde el teatro, del cine, desde el lugar que nos toque. En el caso de ustedes lo están haciendo, ¿no? Pero me parece que es fundamental porque si no, ya... ¿Qué hacemos, no? La nada, la nada misma. La nada, la nada misma en total. Justo recién pensaba en... Es muy, muy, muy tremendo lo que está pasando. Personajes tuyos muy argentinos, de hecho, ¿no? Con esto de la estandarización desde Ricardo, pero también Lombardo, San Martín, Granados, en diario de motocicleta. O sea, que no podés no... No podés no ser argentino. O sea, es lo que somos. Incluso es como un valor. O sea, no podés no construir con lo que tenés a mano. Eso es lo difícil, ¿no? Después de... Cuando vas a España a laburar y te dicen, bueno, tirate un acento neutro. Yo puedo tirar todo el acento neutro que quiera, pero a los dos minutos se me escapa una... Se te cae la sota y tu identidad está clara en dos minutos. Eso, por supuesto, que te da una singularidad, te limita también, puede ser. Puede ser que te limite también, expresivamente. O sea, yo quisiera trabajar con Christopher Nolan, ponerlo con... Sí. O sea, con Kubrick, si viviera. Sí. No voy a poder, muchachos. Esto es así. Esto es así. Lo tenés asumido. Pero claro, hombre. Es claro. Con Kubrick seguro que no. Seguro que no se sé, ¿eh? Sesiones... Capaz que lo reviven ahora con una inteligencia artificial. No es que lo reclaman, anda a saber. Che, pará, y en ese dimer, digamos, de personalidades entre el personaje y vos, digamos, el intérprete, el actor, ¿cuánto hay de Rodrigo en tus personajes? Absolutamente todo. Todo. Y sí, claro. Lo que uno intenta ya... Estamos hablando de un orden más, si se quiere. No sé. Puedes ser más empático o menos empático como actor y podés conectar con cosas que te son más ajenas a lo que vos denominás, lo que es tu yo. Pero tu yo también puede llegar a abarcar... Ese es el gran desafío, me parece, que propone el arte dramático, ¿no? Intentar encumbrarte lo máximo posible tirando un hilito a tu identidad más personal, última, pero intentando tener una visión lo más panorámica posible de la humanidad para no juzgar a los roles. O sea, vos no podés juzgar a tal rol. No podés actuar diciendo soy malo. Claro. No podés. Estás determinando... Vos tenés que asumir el rol con la libertad absoluta de no juzgarlo vos. Todos tienen motivos, por más que después se... O sea, no es un síntoma... Existe el bien y el mal, obviamente. De buen actor, despojarte de tu identidad y ser completamente otro. No, no, no. No se puede. No se puede. No se puede. Hay que intentar. O sea, si te toca ser, no sé. Lombardo, por supuesto, que no soy yo, pero soy yo. Claro. Este San Martín... No soy yo. Pero soy yo haciéndolo, qué sé yo, no sé cómo explicarlo. No, y cómo... Bueno, me meto en San Martín un poco. También un papel muy recordado y muy difícil también, supongo. Muy difícil, imposible. Hay que estar loco para asumir eso. Claro. Estábamos locos. Quizás San Martín no se levantaba diciendo soy un prócer. Bien, Pedro. Soy San Martín. ¿Qué pensás que pensaba San Martín en esos momentos? Cómo me duele la panza. Estaba hecho mierda San Martín. Estaba hecho mierda. O sea, tenía el cuerpo roto por todos lados. Lo que sí, una gran capacidad intelectual seguramente, ¿no? Un tipo que... Él dijo, si mi almohada supiese por dónde voy a cruzar los Andes, ya lo hubiese fusilado. Era un secreto que tenía, que no se lo había dicho ni sus oficiales. Creo que un día antes dijo, bueno, vamos a hacer esto, esto y lo otro. O sea, soportar toda la estrategia continental en un solo cerebro tiene que haber sido abrumador. Tremendo. Sí. O sea, una persona padeciente, imaginas. Sí. Sí, sí. No es que decía, loco, qué bueno, voy a liberar el continente. No, vamos a hacer mierda de todos. ¿Te imaginas? Qué fácil sería. ¡Ah! Como un pirata. ¿Hay algún personaje que te gustaría hacer, así que soñás con hacer? No, no, no tengo algún... Sí, me da muchas ganas de hacer algunas cosas en teatro por ahí, sobre todo en teatro. Pero el mejor personaje siempre es el que está por venir. Hay que pensarlo así. Pues ya hice cosas de las que estoy muy contento, otras de las que estoy absolutamente arrepentido. Pero como hice cosas lindas, miro para atrás y digo, che, qué lindo. No hay que mirar para adelante, porque si no... El actor se enfrenta muchas veces, ¿no? A eso que decías de lo que estoy totalmente arrepentido, que en muchos momentos hay que arreglar cosas porque son laburo, ¿no? Ni hablar. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se resigna la búsqueda artística o se hace lo que se puede con lo que hay? Se hace lo que se puede con lo que hay. Tenés que hacer lo que podés y tenés que intentar aportar en los contextos más hostiles o más yermos, regar la plantita como puedas. Claro. Siempre intentando, sabiendo con la conciencia que del otro lado de la pantalla tal vez hay un alma que algún gesto reciba, ¿no? Claro. Con esa esperanza última. ¿Como espectador, cómo sos? Como televidente. Insoportable. Pesado. Insoportable. No, no, mal. Está mal esto. El micrófono. No, no le creo. Está mal el guión. Está mal, está mal. Si vos subís acá, insoportable. Un opinólogo. Esos que saben de... Hacé tu película, flaco. Dirigíla, escribíla. Armó un partido y ganó las elecciones. Exacto. El famoso. Exacto. El famoso. ¿Cómo te llevas con esta época de inmediatez de redes sociales? Bueno, decís que desconfías del algoritmo. Por otro lado, hay una parte del laburo que pasa por ahí, ¿no? En tu proyecto musical lo veo bastante. También, bueno, las cosas tan elementales como la difusión. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Con las redes, con Instagram, con Twitter? No, Twitter no tengo. Instagram tengo, pero para... La verdad me quita un tiempo vital. Estoy... Como si se presbicia. Tengo más presbicia. Tengo horas al pedo que estoy así. El laburo nuestro es bravo, porque te pasás por ahí seis meses trabajando muy duro y de golpe te pasás temporadas como la que estoy ahora, seis meses sin laburar. Claro. Y agarrás a la falopa esa. Es dura, ¿eh? Dura, dura. Es dura. Falopa dura. ¿Cómo te llevas con los seis meses? Voy a decir al pedo, pero bueno, no es al pedo, sino... Nunca es al pedo. Siempre hay cosas. Claro. Siempre uno está yendo y viniendo y craneando cuestiones, investigando, pero claro, esto te quita tiempo de proyección, de estudio. Antes estudiábamos más. Pensábamos más las cosas. Nos juntábamos más, charlábamos más entre nosotros. Ahora está bravo, ¿eh? Te pusimos nostálgico. Sí, perdón. No, 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 me ponés revolucionario. Che, Leo Mattioli. ¿Qué pasa con Leo Mattioli? ¿Qué pasa con Leo Mattioli? ¿Cómo se estudia? ¿Se anunció o no le puedo decir? No, yo no estoy enterado de nada. Ah, ok. Te quiero contar una cosa. No, no, pero no existe porque... Ah, ¿no? No. O sea, hay una voluntad, creo que de la familia. Ajá. Está buenísimo. Yo lo respeto muchísimo, Leo. Me encanta. Me encantaría, pero no hay... ¿Todavía no está? Pero es que no sé quién... Fuimos baiteados. Fuimos baiteados. Fuimos baiteados. ¿Viste qué se llama eso? Baiteados. Baiteados. Es así, es... Problema de época también. Sí. Arrojar algo simplemente para disfrutar que otro lo agarre... Yo lo agarro. ¿Sabes qué lindo, Sergio Mattioli? Sí, sería lindo. Sería hermoso. Sería lindo. Acá en el chat, también nostálgicos recuerdan mucho hermanos y detectives. Hermanos y detectives. La volviste a ver también. No, esa no la volví a ver. Esa no la volví a ver. La volví a ver Carlos Moreno, gran actor. Cuando falleció lo vi justo, mirá, un día... Creo que dos días antes de su muerte, un gran compañero, a quien extraño mucho. Ahí sí me puse nostálgico. Pero no, no lo volví a ver, no lo volví a ver. Gran serie, gran serie. Gran serie. Sí, el genio de Cifrón, ¿no? Eso, ¿no? Te iba a decir, laburaste con genios... Sí, sí. Tremendo, te viste unos lujos bárbaros. Sí, unos lujos bárbaros. Hablan mucho de su... En buenos términos, de su locura, ¿no? De su... De su gran obsesión. De su gran obsesión, exactamente. ¿Cómo es laburar con Cifrón? Yo lo quiero mucho, labar. Pero ya cuando te hace aposar este vaso 27 veces... Literal, ¿eh? Literal. Apoyalo, si no... Ahora, giralo un poquito. Ahí, ahí, ahí. Apoyalo. Tan, tan, tan. Dale, boludo, 15, 20 veces. ¿De verdad? Ya fue, loco. Pará. Llamá a otro. Toma, te presto la camisa. Me voy a mi casa. Pero pará. Cuando ves el producto terminado decís... No, tiene razón, tiene razón, siempre. Esos genios tienen razón siempre. Qué loco. Entonces te tapan la boca. Qué loco. Pero el actor se revela y se subleva a veces un poco. Claro. ¿Cómo es la relación actor-director? Y es una relación intensa. Tiene que haber buena onda sí o sí. Si hay mala onda, renunciar. ¿Hay un paralelismo director técnico-jugador de fútbol? Mirá, nunca fui jugador de fútbol. Me imagino que sí. Hay algo, ¿no? Sí. Hay algo, hay algo. Hay algo de... Sí, sí. De que el gol lo mete el otro, pero... Pero, gracias. Una le dijo... Claro. Busca la espalda. Igual viste que está Román Riquelme. Claro. Que le decían... Pero él adentro de la cancha dirige a él también. Claro, claro. Viste el poeta-actor, también existe. Ah, bien, bien, bien. Hamlet. Claro. Claro, claro. Sos bostero. ¿Eh? Sos bostero. Soy bostero. Y riquelmeano. Claro. De todo. No, el riquelme jugador, el... No, 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 riquelme. Riquelme. Riquelme, que ganó las elecciones. Sí, 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 sí. El único. Y el jugador. Qué lindo ese meme. Qué lindo ese meme. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás mirando en estos seis meses que estás sin laburar? ¿Cómo estás nutriéndote? Un poco de todo. Estoy, nada, ahora me voy unos meses a laburar a España, a seguir preparando ese laburo, leyendo materiales que me llegan de gente con la que quiero trabajar, gracias a Dios, leyendo teatro también, escuchando música, lo de siempre. Hinchado las bolas, quiero empezar a laburar ya. Antes mencionaste la palabra espiritualidad. ¿Conectás de alguna forma con esa palabra, con tu espiritualidad? Permanentemente. Es una esfera más de la realidad, ¿no? O sea, tenés lo histórico, político, tenés una esfera que es un poco más superior que el actor está obligado a prestarle atención. ¿Y cómo conectás? Las cosas se definen ahí. Y, qué sé yo, respirando, no sé, imaginando, pensando en el corazón, no sé, como uno puede. Hoy por hoy tenemos que haber menos herramientas, ¿no? Pero es una parte de la realidad que no hay que soslayar. Qué difícil todo, ¿no? Sí, pero es una necesidad también. Cada uno lo hace. Uno no se da cuenta, pero de alguna manera lo hacemos. No tenemos la doctrina formal de una iglesia, pero... Hay algo. Y, viste, cuando suspirás, pensás, mirás... Hay algo. Ahí estás anhelando algo, estás de alguna manera rezando. Claro. Todos rezamos de alguna forma. De alguna manera, sí. A menos que estos dispuestos... Sí, Rodrigo, ¿en algún momento dijiste, o te acordás cuando fue el momento en que dijiste, bueno, esto es un oficio, es una profesión, esta va a ser mi vida, me tengo que formar, tengo que seguir laburando, tengo que estudiar. ¿Esto no es simplemente la alegría de pegarla, de ser famoso, etcétera? Mirá, se fue dando naturalmente todo. A los 12 años, como te dije, empecé con ese taller de teatro. Me la pasé haciendo teatro hasta los 18 años. Y ahí tuve la suerte de caer a un casting. Y, claro, como tenía todo ese background, esa experiencia... ¿Cómo caíste al casting? Hice una obra con Malena Ginsberg. Mirá. Mirá. Una obra con Malena, y me vio Jorge, y me invitó a hacer un casting. Quedé, el programa no salió, pero ahí me vieron, me mandaron a hacer un bolo a Naranja y Media. Vino Rodolfo Ledo, que era el director de Naranja y Media, y me dijo, pibe, ven y entrás, ¿eh? Hice, le gustó, me llamaron otra vez, otra vez, y me quedé a vivir. Ahí. Y ahí una cosa llegó a la otra. Recuerdo, yo tengo los recuerdos desordenados. Quizás nada de lo que yo te voy a decir pasó, pero quizás sí. Una entrevista con Jorge Higginsburg, en la cual contás una técnica muy precisa que usabas para copiarte. Para machetearte. Ah, sí, sí, bueno, ahí lo conocí, claro. Ahí Malena terminó yendo a esa escuela. Por eso la conocí a Malena. ¿Fuera del Sol? No, del Caminante. ¿Néstor Abramovich era el director? Néstor Abramovich. Sí, señor. Mirá. Y ahí sí, ahí lo conocí y me conoció. Claro. Sí, sí, que hacía... Era un programa raro ese Peor en Nada, ¿no? Porque enseñaba a los pibes a ver cómo se machetean. El negro Fontoba y Castelo. Claro. Programón. 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 Era lo único que había para mirar, ¿sabes? Claro. Once de la noche, te tenían que dejar tus viejos. Claro. Los viejos me dejaban. ¿Tus viejos te dejaban hacer todo, che? No todo, pero con que me hayan dejado hacer teatro... ¿En ningún momento hubo un reparo con eso? No, no. Mi viejo ingeniero, mi madre licenciada en artes. Yo creo que era un pibe tan inquieto, demasiado inquieto que vieron que ahí tenía algo. Dejalo al pibe, que haga teatro. No jodas. Que vaya, que vaya. Claro, que vaya. ¿Y vos con eso ya estabas tranquilo con que te dejen hacer teatro? Y sí, y sí. La verdad que encontré ahí un lugar donde volcar muchísimas cosas. Y le dio... Nada, tuvo un oficio enseguida. Gané mucho tiempo. A los 12, 13 años ya sabía que ahí yo ya... Había algo. Algo había. Claro. Nunca imaginé que me iba a poder ganar la vida con eso, pero la verdad es que a los 19, 20 años ya estaba ganando guita. Che, me interesa esto que decís cuando veías Ocupas, qué bien que actuaba. Porque uno supone que en una disciplina como la actuación uno va mejorando siempre. No, mejorás. Obvio. Hacen muchas cosas. Pero hay algo ahí en Ocupas que fue... Fue mágico, fue maravilloso. No se repite. Y no, son esas alquimias que suceden una vez en la vida. O sea, me han pasado cosas a ese nivel artísticamente. No sé yo, diario de motocicleta fue algo importante, sin duda. ¿También te diste cuenta en el momento? Sí, 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 sí. El rapto, esta última peli que hice también, para mí es de las mejores cosas que hice. ¿Habías leído el libro antes de que te convoquen? Sí, claro. Espectacular. Tremendo. Tremendo. Tremenda peli. Daniela hizo un laburo ahí. No tuvo tanta visibilidad, lamentablemente, pero fue de las cosas que... Y después en teatro también. Claro. Hay cositas que uno dice... Amo. Bien, bien, bien. Está pasando. Todavía lo tengo. Todavía lo tengo. Todavía está. El fuego sagrado está. El fuego sagrado está. El fuego sagrado está. Vuelvo, ocupas un segundo. Prometo que es la última vez, por lo menos en esta charla. Para preguntarte por una escena, si no es la más recordada, debe pegar en el palo. Sí. Estamos hablando de... Tranquilo, ya va a llegar. No te persigas. Sí, sí. No te persigas. Te quiero preguntar por ese diálogo con él, que como espectador te tiene realmente con el culo entre las manos. Te quiero preguntar por la señora que fuma. Ese ingrediente Pasolini. Y cuando se levanta y se va, decís, chao. Chao. Ya fue. No, fue tremendo. Ese día, me acuerdo, fuimos a filmar y estuvimos todo un día entero tirando esa escena, que es una escena larga, que está narrada de una manera... Creo que hay quien me dijo que es la mejor escena de suspenso que se haya filmado jamás. Porque... Y la verdad que... Porque, claro, la típica, en la escuela de cine te enseñan, bueno, una escena de Hitchcock, qué sé yo, viene un tipo así, pone una bomba, la pone acá, y después se va y viene una nena y su abuelito a tomar un helado y se pone a tomar un helado ahí en la mesa. Sí. Y el suspenso es, bueno, va a explotar la mesa, la bomba. Acá el suspenso es, le van a romper el orto. Para, le van... Está por... No, pará. De a poquito te va llevando eso y se lo van a violar a este pibe. Claro. No, no, pará. Y todos los indicios, esa construcción que es... O sea, mirá lo que llevó, dos días. ¿Se hizo todo de nuevo? Todo de nuevo. Guau. Todo de nuevo se hizo. Y fue genial, es brillante. Es brillante. Es brillante. Es realmente una obra de arte. Sí. Y es un malo raro el negro, Pablo, porque es un malo que... Empático. Empático, gracioso. Gracioso. Eso, eso es que somos argentinos también. Sí. El grotesco está siempre. Siempre está. Y si no está, no es argentino. Excelente. Está. Es un tipo que era un payaso también. Sí, claro. Era un enano así. Sí, sí. Te metía un miedo. Después metía tanto miedo ese enano. Sí. No, no, se las sabía todas, ¿eh? Se las sabía todas. Una retórica maradoniana tenía también. Es que de retórica, de chamullo y de pico, conseguí cosas increíbles. Qué malo que era. Era muy bueno. Un actorazo, además. Tremendo. Gran actor. Hacía unas transiciones en un plano de... Dejá, qué sé yo. Tremendo. De Niro, te pico. Sí, sí. No había estado nunca en su vida. Sí, se la había pasado todavía actuando. Pero un tipo de una síntesis expresiva. Un genio. Che, Rodrigo, decís esto de que todo el mundo está meditando, que todo el mundo tiene una conexión espiritual, aunque no se dé cuenta. Todo el mundo está... A menos que seas... Ya está. Estás del otro lado. Te ponen el chip y ya... Chau. Te pusieron el chip y cagaste. Chau. Y sí, bueno. Bueno, después estamos cerca. Está lleno, sí, sí. Sí, sí, estamos cerca. ¿Actuamos todos también? No te queda otra que actuar. No te queda otra. Pero para ir a comprar un kilo de mandarina, estás actuando un poquito. Eh, ¿cómo andás? Tenés que empatizar más o menos, generar vínculos, lazos sociales básicos. Y nos ponemos ciertas máscaras, ciertas caretas para existir, para subsistir y para persistir en esta sociedad. Si llevas el auto al taller... No, vos sabés que hay un... Claro, viste, como era... Tocás las mandarinas, como si eso te asignara cierto conocimiento. Claro, qué sé yo, estamos... Tenés que mentir a veces, en la vida. Estás obligado a veces a decir ciertas mentiras. ¿Sos buen mentiroso, che? Sí. Ahora, ¿me creíste o no? Eso de que yo soy buen mentiroso. ¿Me creíste? Dije que soy buen mentiroso. Eh, hablamos del celular... ¡Para ojal! No, no. Eh, hablamos del celular y, bueno, de ciertas cosas que nos angustian del presente. ¿Hay algo que te ilusione en el presente? Eh, sí, sí, claro. Los ojitos de mis hijos, este, mi novia, qué sé yo, son cosas que, donde está lo sagrado, la ilusión persiste. Es ahí. Sí, sí. Este, laburo, el laburo también me da ilusión. Qué sé yo, ciertas... Yo creo que hay soluciones, eh. Creo que hay soluciones. Sí, sí, tienes que hacer. Creo que hay, hay. No casemos. Sí, no hay, sí. Si no casemos. Caíste en un pan muy nostálgico, pero también muy argentino. La verdad que nos da... El melodrama, la otra parte de nuestra identidad. Total, total, total. El grotesco y el melodrama. Un tango, un tango. El grotesco y el melodrama. Somos eso. Somos eso. Culturalmente somos eso. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Cómo se forma eso? Qué sé yo. Somos una amalgama de tantas cosas. Sos argentinísimo también, eh. Usted también. Sí, por eso, por eso. No, pero hay gente que resigna un poco a su argentinidad. Hay gente que también en busca de cierta trascendencia global busca, bueno, justamente globalizarse un poco. ¿O volver más líquida a su propia identidad? Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que sí, son anclajes que también son necesarios, por lo menos en mí. Qué sé yo, por ahí exagero. Puede ser que esté exagerando. Sería muy argentino. También. Sería muy argentino. Puede ser. Pero de verdad que no sé, no lo puedo evitar, qué sé yo. No, te quería preguntar por una cosa medio chauvinista que nosotros tenemos acá. Cuando hablamos con artistas argentinos, que por suerte han venido muchos, y por lo menos para nosotros muy reconocidos, que admiramos mucho. Y sentimos que pasa algo con la cultura argentina. No quiero decir si mejor que otros o peor que otros, pero muy potente, muy potente. Y que cada cierto tiempo se pone como la lupa sobre la cultura, sobre los artistas, sobre si aportan o no aportan a la construcción. Y hay muchas veces una defensa económica, la cultura genera, los recitales hacen que se mueva la actividad. Y quizás haga falta como una reivindicación de la cultura por la cultura misma. ¿Cómo te llevas con estas épocas de las cuales la cultura de repente se le pone así la mirilla? A ver ustedes qué están haciendo. Que miren, la van a pasar bien. Si nos dejan hacer, la van a pasar bien. Por ahí incluso hasta los invitamos a reflexionar en algunas cuestiones. No solo los entretenemos. Qué sé yo. Es una necesidad la cultura, es una necesidad la expresión. Más allá de que es un derecho, que todos tenemos y todos los pueblos del mundo tienen. También es una necesidad. Yo no creo que las personas que están por la mirilla no disfruten de los espectáculos culturales, de los eventos culturales. No se sienten a leer un libro, a ver una película. Yo no creo. Más allá de este contexto que es horrible para la cultura, que ahora por decreto nos están golpeando el cine, por ejemplo. Yo creo que todo es irrevertible. Somos un pueblo resiliente y creativo. Y eso no se agota, no se va a agotar. Pero no te da por las bolas, tenés que andar explicando. Yo no le explico a quién, dije. No, no explico. Un huevo, ¿a quién le voy a explicar qué? Sí, total. Yo no te explico nada. O sea, vayan al teatro, vayan al cine. Miren, si no quieren, no miren. Pero no me jodan. Pero no me jodan. Claro. Che, ¿y el tango cómo le llega, Rodrigo? El tango, un poquito ya me quería en un barrio bastante tanguero, es el Bajo Belgrano. Yo te hablo del año 76, así. Sí. O sea, hace bastante. Y era una fisionomía muy milonguera. Había estudo de caballos, almacencito en la esquina, en la ochava. ¿Bajo Belgrano dónde? Más o menos. Miguel Etes y José Hernández. Mirá qué esquina criolla. Bárbaro. Excelente. Excursionistas ahí enfrente. El barrio Espineta, ¿no? De alguna forma. Claro, el Bajo Belgrano. Sí, señor. Y, entonces, el tango... Nada, estaba ahí. Estaba ahí. Estaba, pero en todos lados. O sea, vos salías a caminar y sonaba tango por todos lados. Después un abuelo mío, que era tanguero. Pero me acuerdo una vez... Soy rockero, fui rockero toda la vida también, obviamente, ¿no? Generacionalmente me tocó eso, gracias a Dios. Genios como Charlie, boludo. Como Espineta, como Fito. Están, son parte de mi acervo, obviamente. Pero me acuerdo una vez estaba en una quinta con unos amigos adolescentes en Córdoba. Estábamos bastante entripados. Y no había música. Había un cassette ahí de un viejito con un pilotito así. Lo puse y fue una epifanía. Era el polaco Goyeneche. Yo no sabía que era el polaco Goyeneche. No sabía que el tango me podía conmover en una médula tan 17. Bien. Y empecé a estudiar guitarra a los 18 y empecé desde la milonga del tango. Y a partir de ahí, nada, viste, empezás a tirar de la piola. Y es un tesoro cultural que no podemos solrayar tampoco. El movimiento cultural que fue el tango en la Ciudad de Buenos Aires, pero a nivel mundial, es un movimiento cultural que abarca la danza, la poesía, la música, la diversidad estilística en las orquestas, el folclore. Es un tesoro que no podemos solrayar, muchachos. O sea, está nuestra identidad más profunda ahí. Está lo que nos identifica, aparte, como un pueblo mestizo, como un pueblo multicultural. Y es una síntesis del siglo XX. Además, es maravilloso. No podemos negar eso. Ahí nos globalizamos de más. Ahí nos conocieron. ¿Eh? Ahí nos conocieron. No, pero digo, si negamos esas raíces... Ah, yo entendí, yo entendí. No podés. Te la estás perdiendo, además. Porque las poéticas esas... ¿Cuál es tu tango favorito? Hay muchos, qué sé yo. Hay muchos. Si querés empezar, no sé, con Manzi, con los hermanos Espósito, con Cadícamo. Son poesías muy hondas. Y hablan a lo profundo del ser humano, ¿no? Qué sé yo. Y además porque me gusta. Me gusta bailar, me gusta lo que pasa en una milonga. Se mueve en otras zonas del cuerpo. Es maravilloso. Qué sé yo. Es como escuchar música en orquesta o no. Me gusta el rock también, ¿eh? No digo que no. La paso bárbaro. Claro. No, aparte, en los artistas que nombraste hay tango, ¿no? Charlie canta tango. Giros es un tango. Es que no negaron su identidad. Claro. No la negaron. Es su identidad. Es idiosincrática. La sumaron al rock, gracias a Dios. Totalmente. Está bien. Ahora igual siento como una... Si no, ya caigo en el remanido. Ya es un meme este, ¿no? De que todo el mundo dice lo mismo. Pero es cierto. O sea, ya no hay armonía, no hay melodía. Es como un ritmo que machaca y nada más. Es pura estética. No hay fondo. Siento, no sé si compartís, que se está volviendo un poco. Sí, no, y siempre hay exponentes buenos en todos los rubros, en todos los campos. No, no estoy despreciando la buena música que existe hoy por hoy. Pero en general me parece que antes se pensaba más y se sentía más y se estudiaba más la música. Ah, nosotros pensamos lo mismo. Bueno, estamos de acuerdo entonces. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Se terminó la charla. No, no por nostálgico, pero yo ya tengo 48 años, viste, tenés un abanico que visten muchas cosas. Tengo miedo a que me desaparezca todo lo bueno que pasó. Rescatémoslo, pongámoslo en valor y sigamos por adelante, porque si no hay un quiebre cultural y un vacío y una nada que nos va a comer y nos va a tragar. ¿Y cómo te llevas con lo porteño? Mirá, yo soy bastante paisano también. Lo porteño es muy despreciable. Pero hay buenos porteños, hay un buen porteño. Hay un porteño del farol y hay un paisano de Buenos Aires. Lo hay. Si ahora está construida la imagen del porteño como un tipo de Palermo Hollywood, ¿no? ¿El porteño? Sí. El porteño de la temanqueato. Claro. Qué sé yo. Claro. Exacto. Es un porteño, es el 5% de la ciudad. Claro. Pero es lo que más trascendencia tiene. Claro. No, acá hubieron, y hay, y hay, grandes poetas, músicos, gente que entiende que el país es el país que tenemos, que no termina la General Paz. Sí, sí, porteños no unitarios. Porteños no unitarios existen. Sí, claro, claro. Yo soy uno. Sí, claro. Aunque no vivo en Buenos Aires hace 20 años. Claro. La joda era ir a bailar tango, la milonga. Y en el rapto no hay tango, ¿ese personaje no es tanguero también? Sí, 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 ahí. Ese personaje es tanguero también, ¿no? Sí, ahí, 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 es un tipo que escucha todo. Claro. El señor Julio Levy, que le tengo que cambiar el nombre. Claro. Sí, sí. ¿Le tuvieron? Sí, claro, claro. Y se había armado quilombo un poco con la familia. Ah, mira, no sabía. Sí. ¿Pero qué, con el libro? No es cuenta of the record. Ok, ok. No, no me quiero meter en el quilombo tampoco. ¿Pero por el libro? Porque el libro lo escribe el... Sí. ¿El quilombo fue con el libro? No, no con el libro, con hacer una película, no sé, cosas que pasan. No, 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 no nos interesa tampoco. Cosas que pasan, después les cuento. Alimentar ese quilombo. Sí, sí, ya está, ya pasó. ¿Te vas a España? Me voy a España, me voy a España ahora, sí, ahora el 17 de agosto, mira, me siento un traidor al general San Martín. Me voy para allá, sí, me voy para allá unos meses a hacer una serie. ¿Hiciste San Martín, hiciste Rosas, hiciste El Papa? Falta Perón. Falta Perón. ¿Puede pasar? No sé, no creo. ¿Por ahí? Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Estaría bien también. Le encantó. Un Perón metafísico. El cuarto Perón. El cuarto. Rodrigo, es un gusto para nosotros, Chalocos, vos locos. Realmente te admiramos mucho. Hay personajes tuyos que nos marcaron y que formaron nuestra identidad. Y quizás en la música es más fácil advertir eso que en la actuación. No sé muy bien por qué. Y porque es un arte más sublime, pero claro. ¿Por qué, Che? Y porque es aire. Lo otro es otra cosa, pero que te agradezco mucho lo que me decís me halaga mucho. Gracias. Te queremos aplaudir, agradecerte. Por favor. Y decirte que estas puertas están abiertas para cuando quieras volver, todas las veces que quieras. Este pecho también está abierto acá, Chalocos. Ha pasado, Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.